Seguimos en el programa trayendo novedades y ahora las novedades vienen del área automotriz y tienen que ver con Citroën, con la marca Citroën lanzó un nuevo modelo, una modernización del SUV Citroën C4 Cactus con más conectividad, con más confort, porque es un modelo, un auto que viene funcionando muy bien para la marca y la marca escuchó a sus usuarios y tomó en cuenta sus demandas y las volcó, las introdujo en el nuevo modelo que lanzaron recientemente. Para hablar de industria automotriz, de este lanzamiento de Citroën y de otros temas más, está con nosotros Rubén Rodríguez, que es director de ventas de la marca. ¿Qué tal Rubén? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlich, ¿cómo estás? Hola Laura, un gusto saludarte y estar participando con vos en este programa. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, Rubén, ustedes hicieron unas modificaciones sumamente interesantes en el Citroën C4 Cactus, entiendo que es un modelo que genera interés en el mercado, que anda bien en ventas. Sí, Laura, la verdad, a ver, te hago un resumen muy fuerte y rápido del C4 Cactus. Este modelo para la marca Citroën es un pilar importante en nuestra estrategia de producto. Nosotros lanzamos el C4 Cactus en octubre del 2018 y hasta hoy se llevan vendidas más de 24.000 unidades, con lo cual un número importante de ventas. Y te digo un resultado muy interesante, que es el año pasado este modelo terminó como el SUV más elegido por los clientes argentinos. O sea, terminó número uno en ventas en su segmento, con lo cual para nosotros es todo un logro muy importante y estamos muy contentos a nivel Sudamérica, que es la región con la cual estamos participando. Este logro en Argentina es fundamental. Y como bien vos dijiste al inicio de tu nota, desde la marca Citroën nosotros escuchamos mucho a nuestros clientes y derivado de encuestas, consultas y trabajos que hacemos en concesionarios, clinic test que se hacen con resultados, salió que los clientes nos pedían alguna actualización en este modelo, pero principalmente en el interior, en lo que era confort y conectividad, y no tanto en el diseño, porque el diseño, como vos lo viste, es un diseño que es muy fresco, joven, un diseño que está vigente, con lo cual tocar y modificar mucho el diseño exterior no queríamos, porque está andando muy bien y gusta mucho el auto. Sí le aplicamos algunos detalles particulares para tener un poquito de novedad, que es unos detalles en naranja perlado, que están en el contorno de los rompeñeblas y en los detalles laterales, y agregamos un color exterior nuevo, que se llama grisartense, es un gris intermedio, que adivina muy bien con el color naranja. Sí, queda muy bonito, y el naranja le da un touch juvenil, fresco. Sí, y elegante a su vez, ¿no? Diseño hermoso. Sí. Y elegante a su vez, porque con el gris y los colores, la gama de colores que hoy tiene disponible el Cantus, queda muy bien. Pero déjame que entramos en el interior del auto, que es donde están los cambios más grandes, la renovación más importante. La tuvimos en, por ejemplo, este auto incorpora ya la pantalla de 10 pulgadas con conexión inalámbrica, con Aper y Under CarPlay, sin el cable. O sea, vos conectás, entrás al auto, ya reconoce que entraste y automáticamente tenés Waze, todo lo que es la conectividad tuya a WhatsApp, Spotify, todo conectado sin el cable, y es algo fundamental hoy en día para la practicidad. Además de esto, el modelo ya incluye un cargador inalámbrico para el celular, con lo cual esta tecnología, al estar conectado constantemente, necesita darle de energía al teléfono constante y no preocuparte de eso. incorpora tres puestos USB para cargas de celulares, con lo cual todos los ocupantes del vehículo van a poder cargar el teléfono sin ningún problema, y eso es un tema bastante importante en lo que es la funcionalidad del vehículo. modificamos la consola central del auto para agregarle más vanos por tu objeto, y el apoyabrazo, nuestros clientes nos decían que era muy bajo el anterior, este lo modificamos, se elevó en su altura y aparte se hizo movible, deslizable, para que pueda adaptarse a distintas dimensiones de quienes los conducen. Con lo cual, agregamos un par de detalles de esas cosas que son fundamentales, y ahí es donde hablamos del tema de confort y habitabilidad. Y después cambio el tapizado de tela, con un gris muy delicado, muy lindo también, y en el tapizado de cuero, que es la opción ya de las versiones más ricas, se le agregó el detalle de la costura en color naranja para que haga matching con el color del exterior. Entonces, fíjate, prestando mucha atención, en el exterior, en el diseño, pero también en el confort. Claro, claro, y combinados ambos colores internos y externos. Leí en una información que ustedes me enviaron también, que la marca quiere crecer 30% fuera de Europa. En Argentina, en esta situación tan difícil que estamos atravesando, tan desafiantes, ¿están logrando esos porcentajes? A ver, hoy lo que tiene el grupo Stellantis como grupo automotriz mundial, obviamente están concentrados en Norteamérica y en Europa, y donde ven un mayor crecimiento, porque los mercados tienen mayor evolución, es fuera de todos estos lugares, y Sudamérica es uno de los polos importantes. Hoy la marca Citroën en Argentina está creciendo muchísimo, y te cuento básicamente el porqué. Nosotros estamos en una renovación de productos, se presentó el año pasado el primer modelo de un proyecto que denominamos C-Cubo, que fue el nuevo C3, para entrar en el segmento de los compactos, con auto accesible, funcional, tecnológico, que está andando súper bien. Este año, a fin de año, estaríamos presentando el nuevo C3 Aircross, que es un SUV familiar, con la particularidad que tiene hasta 7 asientos, con lo cual va a entrar competitivamente muy bien. ¡Qué lindo! Va a ser divino, con lo cual eso entra en el proyecto, del proyecto C-Cubo, y hay un tercer modelo que va a venir en el 2024, mediados del 2024, quería completar esta oferta de proyectos de vehículos accesibles, retornando al origen del modelo de la marca Citroën, que la marca Citroën siempre era accesibilidad mirando a los clientes. Con todo este proyecto completo, más con todos los modelos que hoy tenemos en Argentina y en Sudamérica, la marca, el grupo, pretende crecer fuera de lo que es Europa y Norteamérica un 30%, y hoy estamos en ese camino. Nuestro objetivo es, para el 2025, ir a alcanzar 7% de market share, y hoy estamos en torno a 3.6, 3.7 de market share, con lo cual es casi duplicar nuestro market share cuando tengamos toda la gama de productos desarrollada completamente. Rubén, ¿y cómo incide el consumo femenino o la decisión de compra de las mujeres en estos productos? ¿Y qué es lo que la marca está haciendo para promover una integración mayor de la mujer al manejo, al cuidado del auto, a la toma de decisión, al acceso? Mirá, es súper interesante lo que me estás consultando, porque estamos justo con una gran acción que estamos lanzando ahora en este mes, que se denomina Women by Citroën. Women by Citroën es una actividad para empoderar a la mujer con su auto. Y digo empoderar porque la mujer, vos lo dijiste, hoy tiene una implicancia muy fuerte en la decisión de compra de la familia del vehículo, pero a veces no tiene esa fortaleza o esa integración tan importante en lo que es el uso cotidiano o el mantenimiento de su auto. Entonces, esta acción lo que hace es, cada concesionario va a armar reuniones con sus clientas, con su grupo de mujeres, de clientas mujeres, y les va a dar una charla y un curso de los aspectos principales a tener en cuenta para poder empoderarse del auto. Tipo, cómo cambiar un neumático, que a veces te pinchas y tenés que depender de un tercero, cómo controlar los principales fluidos del auto, técnicas o ideas de conducción para gastar menos combustible, qué preparación tiene que tener para hacer un viaje, cómo acomodar mejor las cosas en el auto, cómo trasladar a los chicos, o sea... ¿Y es un curso abierto para todo público o para clientes Citroën? Es un curso abierto para todas las mujeres que lo quieran hacer. Los concesionarios van a empezar a armar estas invitaciones, ya se van a empezar a publicar, va a ser un curso gratuito, y lo que aparte incluso vamos a hacer es que el concesionario va a disponer de vehículos para hacer test drive. Entonces, nuestros clientes, nuestras clientas o futuras clientas mujeres, van a venir al concesionario, escuchan la charla, a un momento divertido, dinámico, de compartir una experiencia, vivir estas cosas, estas experiencias, hacer los cambios de la rueda, por ejemplo, y estas actividades, después probar el vehículo, y después seguramente van a terminar siendo un cliente o ver las ofertas que podemos llegar a tener para nuestras clientas mujeres. Entonces, introducir en este segmento a las clientas mujeres va a estar dirigido en esta primera etapa al C3, que es un vehículo compacto, muy habitable, con una posición de manejo alta, ideal para la mujer, pero se va a potenciar porque los futuros cambios que te dije y renovaciones que va a tener la gama, como va a ser el nuevo C3 Aircross, con siete asientos, estamos convencidos que va a ir para un target familiar completamente muy fuerte. Espectacular, yo alguna vez tuve un auto con siete asientos y creo que fue maravilloso. Íbamos tan cómodos, los chicos, los amigos, la familia grande. Mirá, la parte fuerte va a ser que el concepto de Citroën hoy es la accesibilidad. Entonces va a ser un auto que va a entrar en un segmento y en un nicho creo que muy importante. Por eso estamos convencidos de que poder crecer este 30% en Sudamérica y ir a buscar ese target importante de participación de mercado, estamos convencidos de que lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, la última, y apelo a tu brevedad. ¿Cómo ves el mercado en general? Nuevamente, digo, es una situación muy desafiante para la industria en la Argentina, para la economía argentina en general. ¿Cómo ves el mercado automotriz? A ver, estamos en un año particular, ¿no? Porque estamos con un año de elecciones, con lo cual es un año particular. Te digo, el primer semestre fue una primera mitad de año normal, muy alineado un poco a lo que fue el año pasado. El mercado fue de casi 220.000 autos. Y la estimación que nosotros tenemos para el total del año son de en torno a 410.000 autos. Quiere decir que es como que está 50 y 50 el mercado. Y todo está dependiendo. Nosotros hoy estamos cumpliendo nuestros objetivos, nuestras ventas van muy bien. La expectativa de participación y de crecimiento es muy buena. Estamos teniendo productos. Es más, estamos teniendo productos de producción nacional como la Berlingo, que está haciendo muy buenos resultados. Terminó segunda en el ranking de venta. Y hoy la oferta de producto que tiene Citroën para acercarse a los clientes, incluso con ofertas de plan de ahorro, que es una financiación y un modo también de llegar al auto de una manera bastante práctica, hace que, de mi punto de vista, el mercado puede llegar en este sentido. Podemos llegar a tener por meses alguna quedada por un tema de inestabilidad o de sentirte más seguro o menos seguro. Pero hoy hay productos y ofertas que te hacen que el mercado y que los clientes quieran comprar un vehículo. Muchísimas gracias, Rubén Rodríguez, director de ventas de Citroën, por habernos dado este análisis tan interesante de las novedades, de la introducción de la mujer y de cómo ven el mercado en una marca líder, como son ustedes. Y, bueno, cuáles son las perspectivas que tenemos por delante, que parecen muy buenas con la cantidad de lanzamientos que ustedes tienen pronosticados o preparados. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias, Laura, a ustedes y que tengan muy buen día. Igualmente. Adiós. Hasta luego.